¿Qué tal? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, bienvenidos al mayor espectáculo del mundo, bienvenidos a NBA 2K12, al básquet, bienvenidos al básquet, sí señor. Bueno, NBA 2K12, me diréis, ¿qué haces tú jugando a NBA 2K12 si ya jugaste al NBA 2K15, ya jugaste al NBA Live 15, bueno, he querido recuperar este juego que yo tengo en original para Xbox 360, sabéis que la 360 por motivos de espacio se la pasé a un colega, no tengo donde ponerla, y quise recuperar este juego que para mí, sinceramente, para mi gusto, es el NBA 2K más potente o más completo que existe de todos, ¿no? De hecho es el único que conserva original junto con el 2K primero, el original de todos, que salió en Sega Drinks, fue donde debutó la saga, y bueno, en esas estamos. ¿Por qué? Pues bueno, por varias cosas que tiene una, es esta misma que veis aquí, The Greatest Players, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bear, Jules Irving, ese Dr. J, potentísimo, Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, ahí tenemos a Jaquín, Olaiubón, Oscar Robinson, Aitxaya Thomas, el cartero, Karl Malone, el señor de los anillos, Bill Russell, Scory Pippen, Patrick Ewing, Jerry West o John Stockton, entre otros porque hay muchos más equipos. ¿Qué es esto? Bueno, el anterior NBA 2K, el 11, pues nos traía para jugar con Michael Jordan, ¿no? Varios partidos míticos de Michael Jordan, ahí los podíamos superar, pero aquí elevaron la apuesta y nos ponen en la piel de muchas estrellas, pero es que no solo son las que aparecen aquí, sino que hay muchos más equipos míticos, por ejemplo, se me vienen a la cabeza los Orlando Magic de Shaquille O'Neal y... y el... que se me va a dar hoy a... y Penny Hardaway, a Penny Penny Hardaway, que quedó en nada al final el Pro de Penny y Shaquille O'Neal, bueno, ya sabéis que estuvo luego en los Rakes y demás. Bueno, eso es otra cosa, o los Seattle Supersonics de Gary Payton y Sean Kern, entre otros muchos equipos míticos, míticos que aunque no salgan aquí para poder jugar con ellos, sí que nos enfrentaremos a ellos y luego los podremos seleccionar. Creo que deben andar también por ahí el Cleveland Cavaless con Brad Doherty y compañía, pero bueno, eso es otra historia. Aquí también lo que se nos proponía, pues era un poco jugar los diferentes partidos en las diferentes épocas y lo que es la imagen y el grafismo acorde con las retransmisiones televisivas de la época. Es decir, si jugamos un partido de los 80, pues veremos que la imagen está un poco de aquella manera. Ya no os digo nada si, por ejemplo, jugamos un partido con Will Chamberlain o con Oscar Robertson, que posiblemente lo hagamos a blanco y negro directamente. Las canchas son también las de la época y además de ser las canchas de la época, ya digo, los grafismos de televisión son como los de la época, no tienen nada que ver con los modernos que usa este NBA 2K o los otros. Esto es una cosa que está en este NBA 2K que además nos permitía comprar en edición limitada la portada del juego con Michael Jordan, Magic Johnson o el pájaro Larry Bird. En mi caso, lógicamente, aquí seleccioné a mi querido Magic Johnson. ¿Y existe este tipo de cosas en los anteriores juegos? Pues sí, pero a medias. Sí, porque ya no podemos hacer estos retos, ya no podemos jugar con los grafismos y la imagen de la época. Voy a cargar la asociación y vamos hablando por el camino. Ahí voy 5-1. Vamos a ver un partido contra Denver Nuggets. No existen ya esos grafismos y esa imagen, ¿vale? Entonces ya pierde un poco de su encanto. Simplemente están los equipos clásicos con los jugadores clásicos, pero ya es de otra manera. No es exactamente como aquí. Por otra parte, bueno, tenemos cosas que se han perdido con el tiempo en NBA 2K14 y 2K15 sobremanera, los de nueva generación, que aparte de que en el modo asociación que ahora se llama General Manager, no se puede jugar en automático, como si tú fueras precisamente General Manager, haciendo fichajes y demás. No sé por qué te obliga a jugar, es incomprensible, no les molestaba nada haber dejado esa opción. De hecho, puedes jugar con esa opción en cualquier modo de juego, de todo el juego, valga la redundancia, menos ahí. Es una auténtica gilipollez, como podéis ver. Y atención a esto. NBA de Lee. ¿Qué es la NBA de Lee? Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Pues la NBA de Lee, para que os hagáis una idea, es una nueva, bueno, ya tiene unos años, pero tiene unos años como 2010, por ahí, no os creáis que más. Es, no es como una segunda división de baloncesto NBA, ni mucho menos, se llama NBA de Lee, Development League, Liga de Desarrollo, sino que viene a ser aquellos que sigáis el fútbol inglés, el fútbol de las islas, perdón, Reino Unido, o que sepáis de él por jugar a juegos como Football Manager y demás, pues sabéis que los equipos de fútbol, aparte de tener la plantilla principal, pues tienen lo que son los equipos reservas, los reserva team, reserva squad, y esos equipos juegan en ligas reservas. Esos equipos, los equipos mayores, por ejemplo, yo que sé, el United, el Chelsea, los que queráis, Liverpool, pues pueden mandar durante la temporada al equipo reserva a cualquier jugador para que, hombre, por ejemplo, si no juega, si no juega, no tiene espacio en el primer equipo porque no juega, chupa mucho banquillo, que por lo menos pueda jugar partidos para no perder la forma, ¿no? Y entonces juegan en esas divisiones que tienen de reservas y en eso consiste. ¿Qué es la deli? Pues es exactamente lo mismo. En la deli tenemos una serie de equipos, como veis aquí, Conferencia Este y Conferencia Oeste. En el caso yo juego con los Lakers, pues el equipo es los Ángeles, perdón, los Defenders, que veis ahí, que tienen el logo más o menos. Cada equipo de estos se corresponde con uno o varios equipos de la NBA. No tiene por qué ser Los Ángeles, Lakers, asociados a los Defenders, sino que puede haber más equipos. Puede haber hasta dos y tres equipos en un mismo equipo, ¿vale? Estos equipos tampoco coincide que estén en las mismas ciudades, sino que, por ejemplo, a ver, vemos aquí los Idaho-Stamperes, están en Idaho. Idaho no tiene ningún equipo en la NBA. O los Tulsa-Ceasers. Tulsa tampoco tiene, es una ciudad que no tiene ningún equipo en la NBA. Pues el tema es el siguiente. Tenemos estos equipos, los equipos de la NBA, como hay tanta oferta de jugadores, sobre todo cuando llegan los draft, que son drafteados y que posteriormente tienen que ser desechados. Muchos de ellos acaban recalando en ligas europeas. Hoy en día muchos se van a la moda que es China. Bueno, vamos a, os voy a ir contando porque el partido va a ser largo. Yo ya sabéis que juego siempre a tiempo real. Vamos allá. Y continúo ahora con la de Lee. Vamos allá a ponerlo automático tranquilamente para la charla. Y ahí estamos. Step of Center. Y bueno, seguimos. Los equipos de la NBA, ya digo, como hay mucha oferta, sobre todo de rookies, que son drafteados año tras año, muchos de ellos, ya digo, que recalan en ligas europeas, en ligas de otras partes del mundo y hoy en día muchos se van a China. Bueno, aquí vemos las intros espectaculares. Esto es una de las muchas cosas que tiene buenas con respecto a los últimos 2K, que son intros que cambian constantemente el ambiente televisivo, ¿no? De retransmisión televisiva de este juego es bastante más palpable que en los nuevos. Ahí vemos Step of Center. Denver 3-1. Lakers 5-1. Bueno, vamos a ver las presentaciones. Ahí tenemos André Miller, J.R. Smith, Wilson Chandler, Kenyon Marti, Andrew Bynum, que lo traspasé yo aquí. A cambio, precisamente, Ty Lawson, Manu Ginobili, Rudy Jay, Serge Ibaka y de André Jordan. Es un quinteto titular. Bueno, ahí no os preocupar porque veis los gráficos que son de un nivel brutal. Lo que pasa es que ahí en lo que es los quintetos titulares, en la presentación de los quintetos titulares, es un poco... debe ser por... al ser en PC, debe quedar un poco la imagen ahí con baja resolución, ¿vale? Bueno, sigo con la de Lee. Me santo va transcurriendo el partido. Ya vamos hablando de los cambios que he hecho. Bueno, pues los equipos de la NBA pueden coger los jugadores que han drafteado y que a lo mejor no van a utilizar en la primera plantilla. O simplemente jugadores que estén en la primera plantilla y que... Porque no solo es para los rookies, ¿eh? Puede haber veteranos jugando en la Liga de Desarrollo. En principio está pensada para los rookies, porque ya... Liga de Desarrollo... Desarrollo... Pero sí que puede haber veteranos que jueguen en esa liga, ¿no? La liga está pensada, pues bueno, Bueno, juegan con las mismas reglas de la NBA. Ahí entra Manu Ginobili. Dos puntos para él. Y fuerza la falta personal. De J.R. Smith. Entonces, los equipos de la NBA, pues pueden mandar ahí a estos jugadores. Y en cualquier momento de la temporada los pueden mandar a la de Lee, pero en cualquier momento de la temporada también los pueden recuperar, ¿no? Desde contratos de 10 días hasta, bueno, yo no sé, firmar por el resto de temporada. Si, por ejemplo, tienen algún lesionado o cualquier cosa y tienen que completar la plantilla. En eso consiste la de Lee. Y la de Lee la introdujo NBA 2K10. La fueron mejorando hasta este 2K12. Y misteriosamente desapareció en el 2K13. Y ya no se ha vuelto a saber de ella. Entonces, a ver, poder disputar aquí los partidos de la NBA y poder jugar también con las reglas de traspasar jugadores a la de Lee o subirlos y poder jugar también. Impresionante canastón que se acaba de clavar Ty Lawson y poder jugar con ese tema, con lo que son las reglas reales hoy en día de la NBA, pues solo lo podemos hacer en este NBA 2K12. Así que, ¿qué queréis que os diga? Pero si queréis simular el mundo de la NBA a todo full como es realmente, solo lo vais a poder conseguir en este juego. Además, con el aliciente este de los partidos con los jugadores clásicos y todo eso. Sobre la bocina, Kenyon Martin. Bueno, como estamos en NBA 2K12, pues veréis que las plantillas son de aquella época. Vale, echaréis en falta algunos y otros, pues ya jugadores como Kenyon Martin y demás, pues ya deben de estar retirados, yo creo. ¡Oh! ¡Cómo se alza otra vez el argentino Manu Ginóbili! Yo he cambiado completamente, he echado a prácticamente todos los jugadores, pues he echado prácticamente a todos. Y bueno, ahí veis que he ido haciendo cambios. Por ejemplo, he mandado a Memphis al amigo Kobe Bryant y he traído de Memphis a Rudy Gay, el 3. Entonces, he intentado hacer una plantilla joven a excepción de Manu Ginóbili, que tiene, ya, yo no sé si aquí en esta temporada ya, no cuéntenme, hay 4-35 años, por ahí, eh. Ya tenía su tiempo. Ahí va Rudy Gay, media vuelta, fade away. Y ahí va, 8 de 24 en porcentaje de triples, 33% llevamos en la temporada, en la última victoria contra San Antonio Spurs, que les dimos un potente correctivo. Luego me he traído a Ibaka de Oklahoma, City Thunder, de 5, pues he traído aquí a DeAndre Jordan, de 1 a Ty Lawson. Son todos jugadores muy jóvenes, tanto Ty Lawson, como Rudy Gay, como Ibaka, y así como DeAndre Jordan, pero todos ellos con muy buena proyección. Vamos a pasar el tiempo muerto. Y desde la Liga, la última temporada, rebotes. Los Lakers, 44 de media, terceros. Esto va cambiando los rótulos, a medida que avanza la temporada, a partir, creo que es del décimo partido, o por ahí, ya empieza a mostrar las estadísticas de esta temporada que estamos jugando, ¿vale? Como decía, son todos jugadores muy jóvenes, con muy buena proyección. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta en los NBA 2K. Los jugadores, bueno, en los NBA 2K también en NBA Live pasa. Los jugadores no solo están ahí con una media, por lo que sea. Un jugador que a lo mejor tiene 75, imaginaros, de media en total. No se queda ahí estancado, puede empeorar con los años, puede empeorar a lo largo de la temporada y subir, dependiendo de su situación, como esté de contento y todas estas cosas, las rachas que lleve y demás, lesiones y todas estas historias. Pero también los jóvenes van calificados por una serie de estrellas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues, Ibaka y compañía, pues suelen tener como tres estrellas, por ahí, una cosa así, no recuerdo bien. Hasta cinco estrellas, vale, que es lo máximo. Y también por una nota, por una nota que va, son las notas de los yankees, ¿no? Van por letras y eso es, por ejemplo, el sobresaliente aquí sería la A, ¿no? Pues va, empieza, creo que en la D, es D, perdón, D menos, D, D más, C menos, C, C más, B menos, B, B más, y A menos, A, A más. Que es lo máximo que puede tener de calificación un jugador, que A más ya es la polla con cebolla, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a eso, porque la progresión puede que este jugador, un jugador en concreto, tenga a lo mejor, pues eso, lo que digo, un 75 esta temporada, pero si es muy joven y tiene buenas puntuaciones en lo que es la progresión y demás, puede que acabe la temporada. ¡Ahí va! ¡Impresionante! Al IUP de Tyne Lobson con DeAndre Jordan, el 5 que en realidad está jugando Los Ángeles Clippers y que está haciendo esta última temporada. Es espectacular lo que está logrando este hombre, con anotaciones, muchos partidos por encima de los 20 puntos y 20 rebotes, atención a las estadísticas. Bueno, Josh Kahn, el incombustible Josh Kahn, muchísimos años entrenador de los míticos Seattle Supersonics, que luego se trasladaron a Oklahoma, son los que hoy en día son los Oklahoma City Thunder. Bueno, 4'14 en el marcador, 10 arriba para Lakers. Ahí vemos de fondo a Danilo Gallinari, tenemos a Oscar echándoles la bronca, y J.R. Smith, un grandísimo jugador, pero con una indisciplina total y absoluta. Volvemos a la cancha. Pues lo que digo, a lo mejor empiezas con el 75, pero puede que acabe su carrera teniendo por encima del 80, que ya es una marca más que respetable. Entonces hay que tener en cuenta esos valores de cómo van progresando los jugadores a la hora de ficharlos y hacer una escuadra o un equipo que tenga... Yo creo que me encanta intentar hacerme con ella en mi viaje a Nueva York al entrar en la tienda oficial de la NBA. No sé qué pitan, cancha, falta personal de Kenyon Martin. Ahí vemos abajo a la izquierda, Knicks contra Naves, 16 de noviembre a las 8 y media. ¿Veis ese estilo televisivo del que os hablo y que no tienen los nuevos NBA? Han ido muchísimo peor, ¿eh? Este también lo vais a notar en el Half Time Report. Muchísimo más currado este. Bueno, una diferencia brutal y absoluta. Bueno, ahí va Ivanka con la bola. Luego, claro, la Dele no empieza hasta el 20 de noviembre, así que todavía quedan unos cuantos partidos. ¡Manu, Manu, Manu! Se va por arriba. Mike Brown, que era el entrenador, solo estuvo una temporada en los Lakers. Esta temporada 2011-2012. Se lo cargaron incomprensiblemente tras los Lakers. Bueno, no hacer la temporada que esperaba. Aún así, ganó muchísimos partidos. Consiguió llegar a las semifinales de conferencia y se lo trincaron para traer al inútil de Mike D'Antoni, que no valía ni para cagar. No sé, cosas que hacen. Luego ya vino el desastre este de fichar a Gasol, de fichar a Nash con 37 años, que estuvo siempre lesionado, no jugó en tres temporadas y con un pastizal. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Will Bynum... Will Bynum, perdón. Andrew Bynum. El 5 que está ahora, que veis, que acaba de anotar por parte de... de Denver. Lo echaron también porque es un tío que siempre está lesionado. Tiene una indisciplina total. Ha pasado por multitud de equipos ya. Era un pivot que... ¡Ahí está! Nuevamente Manu Ginobili. 57% para Nuggets, 75% para Lakers en tiros de campo. Y así estuvieron las cosas. Luego ya... Ahora hoy en día está Byron Scott, el antiguo 2 de los míticos Lakers, que ganaron 5 anillos en los... en los 80, ¿no? Ya sabéis, aquella formación mítica. El quinteto Magic Johnson de 1, Byron Scott de 2, de 3, James Worthy, de 4, Acey Green y de 5, Karim Abdul-Jabbar. Bueno, eso era un quinteto... ¡Epa! Se le sale a Rudy Gay. Era un quinteto... espectacular, ¿no? Lo siguiente. Eso era un quinteto más que de lujo. Bueno, esta Byron Scott han hecho un récord negativo. Llevaban desde los años 70 sin perder tantos partidos. Bueno, acabé de destacar que no se clasifican para los priors ni de coña. Y bueno, es previsible si es que tienen rondas de draft que escojan bastante arriba para la temporada que viene. También respecto a esto, en este juego, aparte de intercambiar jugadores, puedes intercambiar rondas de draft. Y yo tengo que decir que me lo he montado bastante bien porque he conseguido triple de Ginobili nuevamente. Impresionante el 2. Llegado desde los Spurs de San Antonio y jugando en la realidad junto a Tim Duncan y Tony Parker. Y que bueno... No ganadores del anillo, ¿eh? Ojito. Ganadores del anillo los tíos. Nuevamente se han clasificado esta temporada para los play-offs. Llevan como 15 o 16 años clasificándose para los play-offs con por encima de las 50 victorias. Temporada. Ya sabéis que una temporada de NBA consta de 82 partidos de regular season, de temporada regular, a los play-offs que se juegan todas las rondas. Se empiezan... Se juegan lo que son los cuartos, semifinales y finales de conferencia. Y luego la final total de la NBA que enfrenta al mejor de la conferencia este contra el mejor de la Oeste. Y todas las rondas se juegan a 7 partidos. Es decir, al que gane 4 partidos, al mejor de 4, son 7 partidos en total a disputar. Si se diera la casualidad de que hubiera... Cada equipo ganara 3 partidos, habría un... ¡Ey! Se falla a Rudy Gay. Muy buena temporada que me está haciendo Rudy Gay. Actualmente creo que están Sacramento Kings. Creo. Si no recuerdo mal. Bueno, tal lo son con la pelota. Ya digo, son muchísimos partidos a lo largo de la temporada que hay que disputar. Estar muy en forma. Las lesiones son... Son muy brutales. Ahí va Ty Lawson intentando marear a Andrew Bynum. Y se la juega finalmente Ginovili. Entra llorando. Impresionante. Ganastón de Manu Ginovili. Nuevamente. Manu Ginovili que, por cierto, me va a tercero en anotación en la liga. En el total de la liga con más de 29 puntos. Algo más de 29 puntos por partido. El líder creo que es Kevin Martin de Houston Rockets con 33 puntos por partido. Así que ahí es nada el amigo Manu Ginovili y el rendimiento que me está haciendo. Hoy en día, pues bueno, ya tiene ya sus 37, 38 años. Ahí va el ataque. Impresionante. Pase picado de Ty Lawson. A Manu Ginovili que es un semidios. Está en todas partes como podéis ver. y está arrancando con un primer cuarto espectacular. A ver si nos enseñan la estadística. Nos la van enseñando porque está siendo espectacular. Por parte de Ibaka y de Andre Jordan decir que en ataque a Aliu fallido. Ahí va Rudy Gay se la deja Ty Lawson y bueno, queda abortado el contraataque. Serci Vaka y de Andre Jordan. Bueno, ahí veis el icono ese que le sale a Manu Ginovili que es el de On Fire. Uf, que pase Meta Iwaka y Ginovili. Justo le sale el de On Fire que es cuando consigue anotar varias canastas seguidas para que falle la serie entera. Bueno, un poco ha servido el icono de On Fire que cuando te sale y tú estás jugando o manejándolos tú pues lo que significa es que temporalmente hasta que vuelvas a fallar Madre mía J.R. Smith cómo ha entrado qué burro impresionante se ha resbalado espectacular espectacular y hay cambios en la pista se dan Rudy J. y Vaka entra Prince Chanjin Fry Danilo Valinari Kenyon Martin tenemos al brasileño Nene el número 31 de Lembert Navec cinco buenísimo buenísimo Hilario Nene y J.R. Smith el que acaba de tirar el tiro libre que es un jugador buenísimo es un auténtico killer tiene muchísima una habilidad espectacular pero el tío es un indisciplinado ahora yo no sé siquiera si anda en la NBA hubo una temporada que no estaba ni en la NBA se había pirado para China es un desastre total y triple de nuevo ahí está 18.7 de 10 en tiros de campo tres rebotes tres de cinco en los triples 18 puntos de los 27 que lleva el equipo en el primer cuarto ojito ojito a cómo ha salido de enchufado Manu Ginobili impresionante Danilo Valinari un buen tres pero que al igual que su compañero de equipo ahora vuelve a anotar J.R. Smith Wilson Chandler aquí también en Denver Nuggets han quedado un poco jugadores que bueno quedaron un poco ahí se levanta otra vez de la línea de tres y falla falla pero ahora consigue abortar el contraataque fallado Prince que lo traje de Detroit Pistons el número 24 24 no perdón sí 24 voy a decir 34 el número 24 que veis ahí de los Lakers en un sexto hombre es espectacular ahí lo veis como el balón Tashen Prince y dentro otra vez Ginobili que arma el brazo con una velocidad acojonante acojonante como arma el brazo este hombre una cosa completamente espectacular bueno Smith con la bola vamos a ver qué pasa Kenyon Martin un 4 y me acaba de enchufar un triple así como que no quiere la cosa me acaba el primer cuarto en el Staples Center así que 21 29 para Lakers 8 arriba y en el día de los veteranos ahí está el día de los veteranos la NBA sí señor bueno aquí veis otros aspectos televisivos que tiene NBA 2K ahí veis a Daniel Branger con la firma Diana Paces a Josh Smith también con su firma enfrentados miércoles a las 7 y media otra cosa que tiene este y no tienen los NBA 2K nuevos a partir de que se pasaron a la nueva generación es que durante en el modo esta asociación que ya digo en los nuevos se llama General General Manager pues aquí tienes lo que se llama el NBA League Pass que existe en la realidad que puedes abonar y puedes ver cualquier partido de la NBA pero cualquier o sea si en una jornada echan 5 partidos puedes si tienes tiempo y te apetece puedes ver los 5 todo eso cuesta como ciento y pico euros al año y puedes ver un acceso tanto a los partidos de la regular season como los playoffs si así decides abonarte también salimos al contraataque uff mal 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 pero consigue que proviene de Minnesota Timberwolves también ya digo no tengo ni un jugador ni uno solo de los Lakers originales también vemos ahí como el número 17 y pelo a lo bajo Anderson barellado de 5 reserva llegado desde Cleveland Cavaliers de los Cubs y ahí se hace con el rebote precisamente el brasileño barellado tenemos duelo de brasileños porque ya digo Hilario Nene el que veía el Santos en Denver Nuggets es también brasileño y falta con el cuerpo de Forbes menos mal he traído también de aquí que no está ahora en cancha un 2 se me fue ahora el nombre de Denver Nuggets ha llegado Tai Lawson el base pero también me he traído un escolta no me acuerdo ahora del nombre que es muy bueno ojito ojito a este hombre Chanin Frye que se quería levantar ese icono que veis ahí que trae un 3 es que son buenos en oh a Yoji Nobili son buenos en el tema de la bandeja perdón de los triples vale el 3 otros traen son buenos machacando bueno diferentes iconos que representan yo tengo un equipo que va muy bien desde el perímetro casi todos o la mayoría de ellos pueden anotar perfectamente desde el perímetro y se alza y Nobili falla se hace con el rebote Chanin Frye un 4 muy alto pero que uff que tapón se ha comido pero que va muy bien desde 3 si hay madre mía impresionante impresionante mate ahí de Forbes Forbes el jugador de Denver Nuggets 23-31 van recortando diferencias los Nuggets los Nuggets esos pepitas de euros de Denver no me di cuenta yo de cambiarle la camiseta tiene una camiseta impresionante la retreadigo no menos intenté hacer con ella en la tienda oficial de la NBA y ahí en Nueva York y no la tenía no la tenía una auténtica pena tendría que investigar lo mismo me hago con ella comprando la online o la virgen me encanta me encanta con ese logo ahí de las montañas nevadas de Denver bueno ahí tenemos el de Estrafalario Anderson ahí lo veis todo lleno de tatuajes ojito porque este juego gráficamente bueno tiempo muerto en la cancha para Lakers pide el Mike Brown este juego gráficamente raya un nivel extraordinario no creáis que gráficamente los nuevos están años luz por ejemplo que podemos ver este esta versión PC sí que son mucho mejores no vamos a negarle evidencias también son muchísimas mejores en movimientos pero no os creáis que la diferencia es criminal vamos allá como están recreados aquí vamos allá Luz Rindnau en última temporada cuarto en triples 44% primero Matt Bonner Ryan Allen y Stephen Curry Golden State Warriors por encima bueno cambios en la cancha vamos a ver quién entra Ty Lawson Arrom Aflalo ese es el escolta que traje Ivanka ese es el escolta que vino Arrom Aflalo que no recordaba su nombre junto con Ty Lawson el base que veis ahí representado con la cinta sobre el pelo ahí vemos a Ty Lawson y Aflalo precisamente otro que va muy bien desde la línea de tres puntos que pase de mierda Ty Prince y eso permite el contraataque de Wilson Chandler otro de los que digo un alero que prometía mucho pero que ha quedado en bien poco un alero que prometía muchísimo muy joven en esta temporada también con unos 24 años o por ahí pero quedó quedó nada una auténtica pena y Ian Smith yo no sé si había vuelto a New York Knicks a los Nickelabokers pero es que es un tío que no hay Dios quien lo maneje no tiene disciplina ninguna hace lo que le sale del forro mayormente hablando y atención al triple que se acaba de sacar de la chistera el tío impresionante espectacular ya digo que yo de verdad si queréis simular el baloncesto NBA tal y como es en la realidad deberíais de pensar en probar este juego si no lo probasteis Lawson falla porque está muy bien y además esto de poder jugar la de Lee y poder pues eso tras pasar jugadores ahí o recuperarlos y demás hace que la simulación del mundo NBA sea el completo y no como como los juegos modernos vale bueno epa falta personal de Ty Lawson sobre Andre Miller el base de de Denver Nuggets el veterano base de Denver Nuggets que aquí en esta temporada yo creo que andaba ya por sus 35 o 36 años bueno Andre Miller ahora debe de estar ya retirado yo creo creo que ya debe de estar retirado el tío un grandísimo pasador un jugador que jugó también muchísimo tiempo en Portland Trailblazers en los Blazers yo no sé si llegaría a coincidir este hombre lo mismo coincidió hasta con Clay Dressler en esa cuenta es uno de los que falta ahí fijaros cuando os enseñaba al principio del juego del vídeo mejor dicho los míticos jugadores que traía uno de los que faltaba ahí que se echaba de menos era el Clay de Clay Dressler pero que sí que están los Portland sí que están los Blazers de Clay Dressler representados también en el juego vamos allá han dado la vuelta la tortilla de Denver Nuggets 32-31 para ellos se nos pone cuesta arriba el partido vamos a ver si conseguimos si conseguimos dar la vuelta al marcador bueno uno de los también de los detalles que tiene este juego no sé bueno buena buena bien 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 jugado 13-24 para Lakers en tiros de campo 13-23 bueno vamos los dos equipos bastante bien por encima del 50% que ya es todo ya es todo un logro uno de los detalles como decía que tiene este juego no sé si os fijaríais no pasa solo en el Stable Center pasan casi todos que por ejemplo de la que empieza el partido vamos a ver muchas sillas vacías en la grada y se van rellenando conforme pasa el tiempo vale van llegando los espectadores lo mismo pasa al final del partido cuando un partido está ya muy sentenciado que o bien el equipo de casa va perdiendo de mucho va ganando también de más que nada cuando ganasta de nuevo el Tai Lossom 9 puntos 3 de 4 en tiros de campo y 4 asistencias madre mía el partidazo que está haciendo Lossom muy bien para él pues si por ejemplo pierde mucho de mucho el equipo ahora de casa y tal pues la gente ya va marchando antes de que acabe el partido ya todo eh para evitar esos atascos brutales que se forman en Los Ángeles y Vaca y Vaca impresionante acabó y Aron Aflalo que falla ahí tira un desequilibrado completamente lo que le faltaría a este juego bueno ahí vemos la estadística de Chandler 9 puntos 2 rebotes 4 de 5 y un robo de balón y ella de Smith otra vez que está intratable está intratable el tío lo que le faltaría a este juego digo es que si tuviera el motor de físicas que le pusieron a partir del 2K13 en el 2K13 tuvimos un motor de físicas en el que entrando a canasta pues los diferentes impactos hacía que se tirara de diferentes formas y eso estaba muy logrado bueno volver Luke Luke Rittnauer Rudy Gay y DeAndre Jordan y el que sigue descansando pues después del cuarto primer cuarto tan impresionante que ha hecho el argentino Ginobili Luke Rittnauer que hasta hace nada era el base titular aquí en los Lakers hasta que llegó Tyler Son y Aron Aflalo desde estos Navets Ivanka Ivanka y DeAndre Jordan el 4 y el 5 que tengo aquí en los Lakers lo bueno que tienen es que en ataque no aportan mucho en lo que a punto se refiere pero si en defensa con esos tapones que acaba de meter Ivanka ese taponazo y con rebotes tanto ofensivos como defensivos vale además consiguen sacar el balón muy rápido muy rápido muchas veces con pases de béisbol cogen el rebote defensivo y sacan el balón con pases de béisbol facilitando el contraataque y eso es muy bueno tener en cuenta y ahora pierde el balón por hacer el tonto con Chandler y bueno ahí tenéis el mate de Chandler y lo dicho se pone cuesta arriba el asunto para los Lakers lo que veréis si observáis bueno ahora no sé vamos a ver cómo va el marcador 42-35 a partir de 10 puntos de diferencia el público dejó de animar al equipo de casa vale quedan como enmudecidos y se vuelve a recuperar el ánimo si se está en 10 puntos o menos de diferencia de Andre Jordan ahí la juega con Ivaka que no consigue la canasta pero fuerza la segunda personal de Kenyon Martin Ivaka que bueno en este juego todavía no tenía un gran parecido no tenía el modelado hecho ahí de puta madre pero bueno no está mal una cosa también que os podéis fijar no en esta cámara que aquí entra no en esta cámara sino cuando se pillan más de cerca a los jugadores cuando doblan los brazos o hacen fuerza o tal se les llega a notar hasta los músculos perdón hasta las venas en los músculos es una cosa impresionante estas típicas venas que te salen cuando estás cuadrado ahí macizo de ir al ginásio pues se llega a ver hasta eso es una cosa acojonante y ya digo que esto no es ni nueva generación ni mucho menos todavía faltaría tiempo para los motores de nueva generación y y es flipante es flipante la verdad bueno cuatro minutillos y medio hay tapón de de Andre Jordan a ver si no ahora ha sido conservador no ha visto que estaba mal el percal arriba y estamos perdiendo muchos balones muchísimos balones y falta de Andrew Bynum primera personal Louis Rinauer en la última temporada 11 puntos 47% en tiros de campo y 5,4 asistencias por partido en Minnesota Timberwolves aquí me estaba rindiendo muy 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 bien estaba rindiendo muy bien pero Tyloson es un base muy potente muy rápido Tyloson es rapidísimo rapidísimo con una agilidad brutal un manejo del balón impresionante y además muy muy joven no sé si cuenta con 23 24 años máximo una proyección brutal que espero que las próximas temporadas pues junto con Ivanka y con con DeAndre Jordan y Rudy Gay me den unos rendimientos impresionantes tengo que decir al respecto que claro la nota discordante aquí del quinteto titular es Manu Ginobili con su avanzada edad ahí va Vainu y bueno consigue anotar apoyándose ahí sin corrida para los naves es la nota discordante con su avanzada edad aunque en rendimiento ya veis como está el tío es intratable pero pero en los numerosos intercambios que hice ahí va Rudy Gay consigue el rebote y Ivanka canota desde media distancia en los intercambios que hice ya digo que no solo se pueden intercambiar jugadores sino que puedes jugar con rondas de draft pues tengo para la temporada que viene puedes jugar con las rondas de draft de la temporada siguiente y de la siguiente es decir las rondas de draft de 2013 en este caso y de 2014 tiene siempre una primera ronda de draft y una segunda ronda de draft tengo tres primeras rondas de draft tengo la que me corresponde a mí que si hago una temporada buena pues no es previsible que no escoja muy arriba en el draft tengo una primera ronda de draft que le saqué en el intercambio a Memphis Grizzlies al enviar ahí a Kobe Bryant por Rudy Gay por Rudy Gay y Zach Randall también que se vino pero lo volví a traspasar precisamente a cambio de Ibaka le saqué una primera ronda pero bueno es previsible también es previsible que Memphis Grizzlies haga una buena temporada ahí con Marga Sol y Kobe Bryant comandándolos así que me imagino que no me servirá tampoco de mucho esa ronda pero pero hice un intercambio con los Vodcats que no recuerdo ahora que jugador me traje los Vodcats porque debí de debí de volver a traspasarlo y bueno en ese intercambio con los Charlotte Vodcats pues me conseguí una primera ronda de draft de los Vodcats y esto sí que seguramente que caiga que bueno que tenga una mala actuación durante la temporada y sí que posiblemente me caiga un número bastante alto en el draft del año que viene y puedes coger un 2 para renovar a Manu Ginóbil y que ahí va otra vez con una flecha y bueno esta vez falla una de las cosas he dicho bien Charlotte Vodcats pero joder si los Charlotte son unos Charlotte Hornets ¿no? bien los Charlotte Hornets son desde esta temporada esta temporada que se está jugando ahora son los Charlotte Hornets en su día el equipo de Charlotte se fue a Nueva Orleans y hasta la temporada pasada pues se llamaban New Orleans Hornets los New Orleans Hornets cambiaron el nombre por Pelicans que son como se llaman ahora New Orleans Pelicans y volvieron a ceder el nombre a Charlotte entonces Charlotte Vodcats vuelve a llamarse esta temporada pero esta temporada la pasada temporada todavía eran los Vodcats vuelven a llamarse los Hornets equipo que por cierto propiedad de Michael Jordan ¿eh? crítico jugador de los Chicago Bulls que como sabéis es de el tío es de Carolina del Norte yo creo con el juego en la Universidad de Carolina del Norte Star Hills de Carolina del Norte pero yo no sé ahí va Channing Frye de 3 sí señor sí señor uno arriba para Lakers nos pone pero bueno son cosas que tampoco hay que tener muy en cuenta el juego bueno mejor habrá gente que le pueda resultar un poco jugar así con desactualizados los equipos ahí está el taponísimo de DeAndre Jordan que le pueda molestar jugar con los equipos desactualizados por ejemplo también otra de las cosas que hay desactualizada es que los míticos New Jersey Nets de toda vida de New Jersey New Jersey Nets aquí siguen siendo New Jersey Nets y no fue hasta la temporada siguiente la 2012-2013 cuando pasaron a Brooklyn ahora ya sabéis que son los Brooklyn Nets están en uno de los barrios de moda de Nueva York Ginobili nada se le va por afuera mal mal Ginobili tiros de campo 47% la última temporada terceros en efectividad los Denver Nuggets primero los Celtics ahí arrollando con el amigo Ray Allen desde el perímetro y Kevin Garnett dentro Ryan Rondo repartiendo juego Ryan Rondo que actualmente milita si no me equivoco en Denver perdón en Dallas Mavericks ahí va Ty Lawson juega otra vez con Ginobili Saka Chanin Frye que está pisando falla y acaba el cuarto y bueno ahí estamos uno arriba para Denver Nuggets 47-46 el informe del descanso 53% para ellos 49% para nosotros en tiros de campo 5 pérdidas para nosotros 6% para ellos esto es impresionante el Halftime Report el informe del descanso que nada tiene que ver con la mierda de los actuales NBA 2K lo veréis todas estas presentaciones televisivas pues le siguen las mejores jugadas de cada uno de los mejores de los de los dos equipos pueden salir las mejores jugadas aunque pueden también nombrar a un jugador que haya fallado muchísimo bueno ahí visteis el triple y veis la comparativa todo esto no existe actualmente 14 puntos 20 3 rebotes 4 bueno impresionante la primera parte de Manu y Inovil espectacular y muy bien Wilson Chalden para ponerlo yo malo y esto también es otra de las cosas que falta ahí vemos que ganan los Phoenix Suns con 26 puntos de Devin Harris y Anna Pesce se queda con los 16 de 93-104 para Orlando Magic 36 puntos de Dwight Howard y un gol no rookies por aquel entonces de Washington Wizards bueno ganan los Bucks ganan los Timberwolves ganan los Hornets ganan los Hawks ganan los Celtics ganan los Miami City ganan los Mavis por cierto Atlanta Hawks la sorpresa de esta temporada imágenes desde el cielo del Staples Center de Los Ángeles bueno aquí veis es que esto es impresionante todo como está montado todo el tema televisivo está mil veces más currado que es verdad que los nuevos NBA 2K tienen el tema de las entrevistas al finalizar la primera parte y el partido entrevistas a pie de cancha a jugadores entrenadores con su voz real y tal eso está de puta madre eso no lo voy a llevar pero cambio eso por todos los gráficos y toda presentación que tiene este juego con mucha diferencia como decía Atlanta Hawks que me quedo sin saliva ya para hablar Atlanta Hawks una de las sorpresas de esta temporada de este curso baloncestístico 2014-2015 nadie daba un duro por ellos resulta que van a acabar primeros en el este la temporada regular la regular season Atlanta Hawks que tampoco sale aquí uno de los míticos de Atlanta Hawks en lo de los grandes jugadores los British Players ahí desestabiliza con su presencia Rudy Gay y Andre Miller y conseguimos que no anote es lo que se trata como ya digo Atlanta Hawks uno de los grandes jugadores que tenían era bueno triple otra vez de Inovili era el gran Dominic Wilkins quien no se acuerda de esos enfrentamientos tanto en anotación durante las temporadas de Wilkins contra Jordan los dos bueno cuando jugaron en el mítico All-Star y no sé si fue del 80 se me acaba de lesionar Ginobili Ginobili se acaba de lesionar a Romaflalo que tiene que entrar en cancha espero que no sea mucho que ya digo es el tercer máximo anotador de la liga en este comienzo de temporada pero que no sea mucho porque el jarro de agua fría que puedo llevar puede ser impresionante aunque bien pueden anotar el resto de jugadores pero sería una pérdida muy importante y de hecho a Romaflalo se levanta de 3 se levanta de 3 para sustituir ahí desde el perímetro a Ginobili y a Romaflalo que es muy bueno ojo a este jugador que aquí está jugando de reserva porque está Ginobili pero es un jugador que te puede promediar tranquilamente entre 15 y 17 puntos por partido en la vida real ojito al tío unas muy buenas actuaciones ahora no sé dónde últimamente andaba por Orlando Magic y no sé dónde está esta temporada si sigue allí si sigue en la franquicia de Florida y a Smith 14.5 de 8 impresionante el porcentaje acierto de cara al aro que tiene Smith que estábamos hablando sí que se me va la pinza de Dominic Wilkins el alero de Atlanta Hawks ahora estaban para ponerle una estatua ahí donde el pabellón de los Hawks bueno Ty Lawson 4-5 solo ha fallado un tiro impresionante muy buen partido para Ty Lawson que tendrá que asumir responsabilidades en ataque ahora con la falta de juego por parte de Manu Ginobili vamos allá saltamos el tiempo muerto y bueno Dominic Wilkins que no solo se enfrentaba en lo que a puntos se refiere a promedio de puntos se refiere a Michael Jordan en aquellos años promediaban los dos muchísimo cerca de 30 puntos más de 30 puntos bueno era una cosa impresionante sino que además se enfrentaban por ejemplo en el mítico concurso de mates que tuvo lugar en la ciudad del viento en Arrondi City en Chicago creo que fue en el 80 estoy seguro si fue en el All Star del 87 o del 88 por ahí había grandísimas estrellas ahí tuvieron un duelo final a muerte en el concurso de mates entre Michael Jordan y Dominic Wilkins Michael Jordan que hacía ese mítico mate el Air Jordan que el primero que lo hizo ojito fue el Dr. J Julius Sirvian típico mate de saltar desde la línea de tiros libres que ha quedado inmortalizado madre mía que tiro ha tenido que hacer porque se acababa la posesión y vaca desde la línea de tres puntos lógicamente fallo que esa nota no va muy bien en ataque y vaca bueno ahí de Andre Jordan como se anticipa a ese balón Rudy Gay y no hace nada y la pierde mal Rudy Gay este partido mal que tendrá que salir a relucir porque me lleva como 19 puntos o por ahí por partido promediado y con unos porcentajes de tiro espectaculares pero ahora tendrá que salir a relucir una falta y no vi en cancha y buena vuelve a robar veis como la saca ahí de Andre Jordan aflalo la deja para Lawson Lawson saca para Rudy Gay Rudy Gay la juega con Ibaka Ibaka se apoya en tabla y dos puntos más para los Lakers dos puntos más para Ibaka Ibaka que me acababa el partido contra los Spurs con cinco tapones y es el líder de la liga en tapones por partido están muy bien simulados bueno no este juego solo los NBA 2K en general todo lo que es el tema estadístico y demás está muy bien simulado aparte de las mecánicas de tiro de los jugadores y todo esto tanto de tiros libres como a la hora de tirar en normal durante el transcurso del partido está todo simulado a la perfección es una delicia ver a estos jugadores moverse por pantalla bueno me permitiréis haceros una pequeña pausa un pequeño silencio a la ganta de cascar aquí de dar a la lengua hemos sentado ahí en el banquillo de los Lakers a Goran Dragic y a Gibson y eso es un paquete brutal y Goran Dragic es un base impresionante está dando un rendimiento de un rendimiento en los finish sun brutal ahora hoy en día a momento de ahora se encuentra se encuentra traspasado a Miami Heat y está rindiendo también de forma brutal aquí era un muy joven Goran Dragic que espera amortizar con el paso del tiempo y que cuando sale a jugar pues no lo hace mal del todo no lo hace mal del todo sobre todo en lo que es asistencias y tiros de tres puntos es un base muy alto pese a ser base en jugar en la posición de uno es muy alto y bueno esa altura es siempre una ventaja que aprovecha con respecto a sus rivales ¿no? bueno ahí va Ty Lawson la juega con Rudy Gay saca para Flalo pero no recibe muy bien con lo cual no puede armar el brazo desde la línea de tres y va muy bien el pase de Rudy Gay ahí la deja Flalo a Ty Lawson y no entra el tiro ocho puntos para Andrew Bynum cuatro de cinco dos rebotes y un tapón y Wilson Chandler que volvina en la otra canasta para empatar el partido a 56 que grandísimo es este juego lo quise recuperar porque bueno tres segundos en ataque ahí Vaca que está líderes de la liga en la última temporada en tapones había quedado tercero un poco de de Andrew Bogut fue el primero ahí Vaca que plantó la bueno pues vuelve vuelve y Inovili como las grandes estrellas de la NBA con el tobillo maltrecho vuelve y Inovili a cancha y vamos a ver qué puede hacer si no la acaba jodiendo todo recuerdo las grandes estrellas como como Magic Johnson jugaba con todo hecho una puta mierda en unas finales de la NBA para dar el anillo a los Lakers pues entraba a jugar medio cojo allí de cualquier manera oh no falta por lo menos no entra tercera falta de Ivaca que se carga con faltas bueno próximo calendario de los Lakers recibimos a Detroit Washington y Nueva York antes de irnos a jugar a Memphis estas presentaciones también de los próximos partidos también faltan en los dos canuevos es una pena que todas estas cosas no se pongan ahí va Nene Hilario a la línea de tiros libres el icono que tiene este es de mate y demás salto vertical muy buenos también los comentarios pero bueno los comentarios de 2K son altamente superiores a los de NBA Live y con cada temporada van mejorando porque no solo dicen cosas de lo que ocurre en cancha sino que comentan cosas de los jugadores a tres bandas comentan cosas de los jugadores de las temporadas pasadas de su paso por la universidad es impresionante el sistema de comentarios y vuelve Ginóbili se apoya en tabla yo me da la impresión de que está un poco tocado el tío pero ahí quiso jugar tirar del equipo esperemos que no sea mucha la lesión que pueda volver en los próximos partidos ahí vemos André Viller entra con todo pero rebote para de André Jordan que la deja en manos de Ty Lawson en segunda parte 5 puntos de Ginóbili y 7 para el resto del equipo ahora que lo que fue el primer cuarto con esos 18 puntos fue increíble y Nobili quiere entrar y la pierde y no conseguimos recuperar Los Ángeles Lakers mudados al Staples Center desde hace ya bastantes temporadas en pleno downtown de Los Ángeles yo lo enseñaba alguna vez en The Crew en The Crew se puede ver ahí perfectamente el Staples Center pero que antes del Staples Center jugaba en el mítico Forum de Inglewood Forum de Inglewood aquí hay como coliseo especie de coliseo todo rodeado de redondo como el Red Wester Forum se llamaba de Los Ángeles rodeado de columnas que yo no sé si hoy en día sigue existiendo el Red Wester Forum en una zona de Inglewood en el South Central de Los Ángeles zonas más conflictivas de la ciudad sobre todo en aquellos míticos años 80-90 las bandas pulgando por sus calles y de ahí que se trasladaron al downtown una zona más pacífica más central también en Los Ángeles y yo no sé si sigue existiendo el Red Wester Forum o lo han derruido posiblemente siga existiendo y lo usen para otros no lo sé habría que mirar mirar ahí en el Google Maps o algo a ver si por un casual sigue existiendo porque sería una pasada poder visitarlo allí es donde jugaron los Lakers hasta hace relativamente pocos años Lakers que vienen de mucho antes de estar en Los Ángeles sus orígenes los tienen en Minneapolis de ahí que se llamen Lakers Lago Laker ya sabéis que es Lago y en Minneapolis sí que hay Lagos no California que California es una región ¡ay! la virgen que mierda le pase y ahí bueno próximo calendario de los Denver Nuggets reciben a los New York Knicks a los Knickerbockers de Nueva York ya digo California es una región que ya sabes que es prácticamente desierta más hoy en día entre Rednauer y Anderson Varellau más hoy en día que tienen un problema muy serio igual que sufren otras zonas por ejemplo en nuestro país como la la comunidad valenciana todo el Levante es que no llueve prácticamente no llueve y está sufriendo una una desertificación progresiva ahí va Anderson Varellau que la deja Rudy Gay y Rudy Gay que falla el contraataque y Rudy Gay que me gustaría ver la estadística porque hoy no va nada fino y es uno de los grandes baluartes del equipo de hecho es el único que tiene el icono de estrella de ser estrella como las grandes estrellas aunque no es el que más puntos mete ya digo que sale como una media y 19 puntos por partido y con unos porcentajes de tiro brutales pero se ve que hoy Wilson Chandler en la posición de 3 en Denver Nagels lo está cubriendo muy bien bueno 56% acierto en la segunda parte hemos mejorado el porcentaje de acierto de la primera ahí va y nuevamente la pierde Manuel Inovili Denver Nagels a las órdenes del mítico George Kahl que nos está presionando en defensa muchísimo muchísimo están presionando en defensa Alcata y sí señor dentro de Manu Ginobili 27 puntos ya 47% en la primera parte y 100% de antiguos de campo en esta segunda 27 puntos 27 puntos el angelito que hay que decir que claro 10 de perdón la mayoría de ellos fueron todos en el primer cuarto ahí va Andrew Bainu como saltaba ahí como un león arriba arriba y Baca con el número 9 bueno 12.6 de 7 Andrew Bainu bien bien mejor de lo que me estaba jugando a mí que era prácticamente desaparecido que es verdad que aquí muchos puntos me los me los han notado y bueno qué pase cómo dobla el pase ahí Rudy Gay ahí lo viste y rodeando a su defensor con el brazo para meterle el pase a Anderson Varellao y en los dos equipos en 52% de acierto un minuto 56 para que entremos en el último cuarto ahí sale ahí sale Lakers la deja para Ginobili y sí señor dos puntos de Ginobili fuerza la personal de Andre Miller impresionante entra J.R. Smith Danilo Gallinari otras que iba a ser grandes promesas y se quedó ahí un poco dos grandes treses estos Danilo Gallinari y Wilson Chandler de Denver Names pero que los dos quedaron ya digo un poco un poco descafinados son jugadores que prometían muchísimo más ello no quita que te puedan hacer una media de 14 15 puntos por partido que está bastante bien pero bueno no al nivel de lo que parecía que iban a ser vale y ahí va y ahí va a ver y ahí va para tocarme a mí los cojones y se enchufa un triple ahora como una casa de rango ahí lo tenéis 7 de 15 para ellos 7 de 16 para nosotros en los triples estamos muy bien ambos equipos desde la línea de tres y vamos a ver si me espabila Rudy Gay que sigue perdiendo balones y Lurie Nauer que la deja para Ivaka impresionante fijaros ahí como le deja el balón como lo ve llegar por el lateral e Ivaka que arrasa con todo vamos al ataque Lakers vamos allá cuidado ahí con Yaya Smith y bueno y Andre Miller ahí con esa mecánica de tiro tan característica que casi que televisa los los tiros nada que ver como con la rapidez tan brutal con la que arma el brazo Ginobili que casi ni se le ve ese brazo izquierdo ahí va Rindnauer la juega con Ginobili que se le ha quitado incluso el icono de tres puntos que tenía y eso es porque debido a la lesión le debieron de bajar las características ya no le sale el icono de tres ese tres ahí bueno faltan el intento de robo de de Varellao entra los son Charlie Fry y de Andre Jordan tres segundos vamos a ver que intenta hacer Denver pues se juega el triple de Miller y falla bueno nos vamos al último cuarto 16 líder de la notación Wilson Charles por Denver Naves 30 puntos para Manu Ginobili 69 69 numerito que se las trae el numerito sexual ahí lo tenéis este día de los veteranos impresionantes gráficos lo único que me canta un poco en este juego es el tema este fijáis en los cuerpos ahí lo veis las caretos como que brillan mucho no me acaba de convencer pero es en esta versión PC en la versión de consola os puedo prometer que no los tonos de la piel los tenía como tenían que ser pero es en esta en esta versión de consola bueno vamos a vernos el Sprite de Spark a ver que que nos destaca Doris Burke bueno ahí estaba ese Sprite de Spark volvemos a la acción último cuarto en Staples Center 69 69 Denver contra Lakers y sí señor nuevo triple 33 puntos para el Angelito de la guarda 33 puntos para el Argentino para la escolta de los Lakers Manu Ginobili actualmente y desde siempre en la NBA jugando en Denver Nuggets Anderson que falla y salen los Lakers con el balón Ty Lawson deja para Channing Fry que movimiento más bueno intentaba ahí vamos a ver si somos capaces de parar el contraataque no no muy bien André Miller tuvimos la máxima ventaja con 11 puntos en el marcador eso fue durante el transcurso del primer cuarto y ahora bueno uno arriba vamos a Prince en cancha juega con Channing Fry Prince saliendo desde la segunda unidad impresionante como está promediando Prince un jugador que desde lejos no tiene gran tiro pero desde lo que es corte y media distancia es un auténtico killer un auténtico killer puede lanzar con unos porcentajes de tiro impresionantes buena salimos con todo ahí va Prince 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 oh que mal Prince que mal Prince que cagada de Prince que cagada de Prince más enorme se tenía que haber relajado ahí haberse dado la vuelta y haberle cedido el balón al base al Osson para que organizara el juego Osson que ha desaparecido también un poco desde esos primeros compases de partido estaba haciendo muy buen partido y ahora está un poco desaparecido en lo que a notación se refiere bueno y Miller consigue anotar y se va a los 14 puntos eso sí 5 de 14 en tiros de campo y 6 asistencias y 4 pérdidas de balón casi tantas pérdidas como asistencias mal balanza ahí para Miller pero bueno vamos a ver qué jugada planean los Lakers va Channing Frye salto entre 2 habrá salto entre 2 habrá salto entre 2 salto entre 2 que cae para los Lakers pero que quedan 3 segundos y que no nos valió para nada ganar ese salto entre 2 seguimos uno arriba 9 minutos 36 segundos posesión para Denver Nuggets bueno yo antes de finalizar el vídeo y demás quería también dar la bienvenida a todos si han llegado hasta aquí a todos los nuevos suscriptores del canal agradeceros de verdad el apoyo que está recibiendo de continuo el canal con vuestras sugerencias con vuestros comentarios poco a poco vamos intentando atender a vuestras opiniones y vuestras sugerencias los comentarios ya sabéis que trato de contestarlos todos siempre que siempre que puedo creo que no me dejo así ninguno prácticamente ninguno es algo que quiero que tengo siempre como objetivo por lo menos ya que la gente vamos a ver al tiempo muerto se molesta en escribir que por lo menos pues bueno entre Ivaka y Chandler y también Antubaino ya que la gente se molesta en escribir que reciba una respuesta mejor peor redactado de alguna manera pero si que recibir una respuesta porque creo que es lo correcto y bueno yo siempre que tenga tiempo seguiré seguiré en esa línea dandoos las gracias por vuestros comentarios y respondiendo a todos y cada uno de los comentarios que vayáis dejando por lo menos siempre que tenga tiempo y siempre que la cosa lógicamente no se me desfase a lo mejor si un día llegara y hubiera 300 comentarios en cada vídeo pues a lo mejor ya sería más difícil ¿no? pero ahora que son a lo mejor lo que sean 20 o 30 comentarios pues sin ningún problema seguiré seguiré comentando así que nada muchísimas gracias de verdad por apoyar el canal muchísimas gracias por ver los vídeos y que sois muy grandes no me cansaré nunca de decirlo vamos allá con lo que nos ocupa 9 minutos 1 arriba a los nuggets juega el balón Ty Lawson Ty Lawson Ty Lawson que se va a los 13 puntos 5 de 7 7 asistencias y 2 robos de balón un grandísimo partido del base de los Lakers que hace tan solo 2 o 3 partidos estaba aquí en Denver Nuggets André Miller era precisamente no el base titular sino el reserva aguanta ahí bien 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 había robado otro balón ahí Lawson y vea mira como saca vamos allá Prince Prince no falla la canasta como había sacado el balón de Andre Jordan desde ese rebote en defensa tanto Ivaka como de Andre Jordan acababan el anterior partido contra los Spurs con 11 rebotes cada uno y ya digo Ivaka 5 tapones y 4 tapones para Jordan que hace un pase de béisbol para Prince y culmina esta vez sí el contraataque impresionante vamos allá 7 minutos huele a partido emocionante huele a partido emocionante veremos si conseguimos sacarlo adelante contra uno de los mejores equipos en aquella temporada de la NBA los Denver Nuggets una defensa Prince oh que canastón acaba de meter Wilson Chandler que se va los 18 puntos y 8 de 12 tres robos de balón que lleva el tío tres robos de balón si primero hablo de él primero me deja mal cuidado ahí Inovile que le hacen un 2 por 1 tiene que sacar a Ty Lawson Lawson que entra impresionante lo anunciaba es un pase muy rápido con mucha habilidad y ahí lo ha dejado patente y nos vamos al 64% en tiros de campo en esta segunda parte 64% cierto impresionante estoy intrigado porque acaba el partido para ver cómo acaba y lo más importante a ver qué pasa con Inovile se retiraba ahí al banquillo en ese tercer cuarto joder qué canasta se saca ahora André Miller que está haciendo un partidazo también brutal 6 puntos 29% en la primera parte y 10 puntos 50% en esta segunda muy mal en el tiro de campo en la primera parte pero bueno subsanándolo en esta segunda parte ahí mueve el balón Ivaka Lawson la va a tener que jugar porque acaba la posesión rebota en ataque para DeAndre Jordan que además consigue anotar puntos de segundas oportunidades 6 para Denver y 4 para los Lakers y al contraataque 12 para Denver y 10 para Lakers vamos ahí con la defensa 2 contra 1 oh ganasta de Kenyon Martin no se posicionó bien en el 2 contra 1 dejó su labor defensiva sobre Kenyon Martin y Ivaka y ahí le pilló con el carrito del helado para anotar cosa de Jordan un jugador que tiene es horrible esto es horrible tirando desde fuera incluso en los tiros libres es horrible donde hace daño Jordan es debajo del aro machacando cogiendo rebotes en ataque y en defensa y metiendo tapones ahí es donde hace el daño tirando desde cualquier otra posición ahí lo habéis visto es un desastre total y absoluto vamos a ver qué jugada traman los Lakers pues parece que va a entrar Lawson la deja Ivaka estaba viendo yo telegrafiar Ivaka sí señor gancho de media vuelta 10 puntos 4 de 5 en los tiros de campo 3 rebotes solo para Ivaka hay 4 pérdidas eso sí mal esas 4 pérdidas muy mal y uno arriba para Lakers tenemos que defender tenemos que defender porque se prevé final de infarto recoge el rebote Prince y Prince Rudy Gay que lleva sentado muchísimo tiempo en el banquillo ya digo es la estrella del equipo aunque el máximo anotador sea Ginobili vamos a ver Lawson que entra con todo y fuerza la falta aunque falla la canasta tercera de Andrew Bynum y vamos a ver si entra Rudy Gay ahí se prepara para entrar y vamos a ver si se ponen las pilas las pilas en estos más de 3 minutos que quedan para el final Rudy Gay que hoy ha sido completamente anulado por Wilson Chandler ahí entra Prince también no ha hecho muy buen partido más bien malo y eso que promedia como unos 10 puntos o más saliendo desde el banquillo muy buenos números o hay titular en Detroit pero bueno aquí tiene que conformarse con ser el sustituto en la posición de 3 de alero de de Rudy Gay y Rudy no lo sé ya digo es un grandísimo jugador con altísimos porcentajes de tiro pero que hoy ha sido completamente muy bien 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 de Andre Jordan la defensa es brutal ahí va Rudy Gay Rudy Gay la deja Manu y Manu que falla estos tiros ya empiezan a ser decisivos no hay que perder la concentración 3 salir arriba para Lakers que movimiento más impresionante de Andre Miller cae en la cinta el jugador de los Lakers y consigue anotar Miller casi la pierde y Nobili que queda bloqueado ahí Rudy Gay tiene que pelear contra Wilson Chandler y Rudy Gay que consigue anotar sí señor dos puntos valiosísimos ahí lo tenéis la estadística por fin 8 puntos 3 de 7 5 asistencias eso sí muy bien en la asistencia pero eso no es el trabajo de Rudy Gay dar las asistencias sino que el trabajo de él es anotar anotar en lo que es en el ataque y lógicamente defender cuando haya que defender pero pero mal muy malo y Rudy Gay se queda en 8 puntos solo de los 19 que promedia sí señor menos mal que sale el balón y Ty Lossom sube la pelota cuando faltan dos minutos para que acabe el partido en el Staples Center la gente ahí enaltecida ahí lo veis impresionante ahí Ty Lossom que pierde el balón frente a Andre Miller y vaya mate vaya mate más impresionante ahí Ari Smith fijaros en el movimiento ese molinillo espectacular tiempo muerto de Mike Brown en cancha y vamos a ver qué pasa en el siguiente en los siguientes dos minutos volvemos a la acción los tiempos muertos tampoco hay veces que presentan alguna estadística pero por lo general los comentaristas están callados y no aportan nada al desarrollo del juego así que no os perdéis nada por pasarlos cuidado ahí que casi hay campo atrás casi hay campo atrás de Rudy Gay mal mal Rudy perdón Manu Ginobili aunque fuerza saca petróleo forzando a personal de J.R. Smith que menudo mate nos ha dejado comparación de Los Ángeles Lakers 49 subimos al 61% 17 rebotes 11 rebotes solo en esta segunda parte veis ahí como grita el público MVP 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 Most Values Player mejor jugador fijaros vamos a callar impresionante Manu Ginobili que se va ya ¿cuánto? 35 puntos mínimo 35 puntos mínimo y tiempo muerto en la cancha a favor de Denver Nuggets Josh Kahl preparando una de las suyas ahí lo tenemos a Josh Kahl dando instrucciones tiempo muerto en esta ocasión se quita solo así que ha sido corto de 20 segundos los hay completos de un minuto y los hay cortos de 20 segundos aunque los cortos son tener un tiempo muerto dos por ahí en todo el partido de 20 segundos estoy hablando vale en total deben de ser como 7 o 8 tiempos muertos cada equipo venga defensa defensa ahí fuerte ahí con Andrew Bainu triple y E.R. Smith empata el partido se va a los 23 puntos y con un 4 de 6 en los triples que cagada y bien rebote en defensa para de Andre Jordan se va a los 4 puntos 8 rebotes 3 robos y 2 de 3 una estadística también no muy allá para de Andre Jordan aunque que cagada se molestan los dos jugadores que cagada y el pasa la nada de Ty Lawson un minuto 14 90-90 corazón en un puño y vamos a ver que pasa en este minuto de emoción intriga y dolor de barriga vamos a ver de Andre Jordan si frena ahí Andrew Bainu vamos a ver si lo frena y si la clava J.R. Smith a pase de Andre Bainu 26 puntos para el 9 de 12 impresionante J.R. Smith fijaros ahí como dejan el balón para que no corra el tiempo sin tocarlo hemos perdido muchísimos balones son muchísimos puntos muchísimas oportunidades de anotar ahí va Ginóbil que vuelve a tener el icono de 3 puntos Bajoaco y vaca y consigue anotar un punto pero posesión para Denver aunque nos quedará mínima aunque la agoten una posesión a nosotros vamos a ver defensa ahí fuerte y ahora sí que es emoción intriga y dolor de barriga porque Denver está dispuesta a agotar la posesión sí señor defensa ahí defensa ahí no caigas en la cinta anota Bainu y ahora no vale nada que no sea meter un triple para empatar e ir a la prórroga al overtime bueno tiempo muerto bueno caben varias posibilidades se puede ir a la prórroga con un triple e intentar defender o se puede marcar rápidamente un triple y forzar faltas para para seguir teniendo tiempo de ataque veis ahí los poros de las camisetas que flipantes están hechas vamos allá uff cómo está el tomate cómo está el tomate en el Staples Center vamos a ver si los Lakers consiguen hacer una jugada de ataque brillante ¡ay! Ginobili falla y ya Ivaka que tiene que forzar la personal aunque hay tiempo muerto en la cancha quedan 7,9 segundos que mal lo ideal hubiese sido que hubiese anotado Ginobili que mal un Ginobili medio lesionado vamos a ver fuerza en la falta personal ahora sí hay bonus se van a los tiros libres bueno consiguen anotar Andrew Bainu desde la línea de libres con lo cual la ventaja ya se pone en 4 puntos quedan 6,6 segundos supongo que ahora habrá tiempo muerto o no nos quedan tiempos muertos ahí tiene que jugársela Ginobili falla y vuelve a tirar pero está fuera de tiempo está fuera de tiempo aunque tampoco se lo hubiera notado no hubiera pasado nada Denver Nages se consigue hacer con la victoria en el feudo de los Lakers y nos vamos al jugador del partido J.R. Smith ahí está J.R. Smith impresionante acojonante nos ha machacado con unos porcentajes de tiro absolutamente espectaculares no ha dado tregua a los Lakers en ningún momento aunque también hay que decirlo que J.R. Smith es el escolta de Denver Nages y no ha conseguido anular a Manu Ginobili que ha hecho un partido grandísimo pese a esos dos fallos de triples consecutivos al final pero bueno es algo que le perdonaremos porque es grandísimo y además viene 26.6 asistencias 4 rebotes Manu Ginobili que viene de vamos a salir ya bueno o si queréis lo dejamos aquí así según está vamos a cortar ya el partido el vídeo perdón os recomiendo de verdad que si queréis simular la NBA todo full el mundo de NBA os echéis un veo a este NBA 2K12 que os va a permitir jugar toda temporada completa más la D.Li la liga de desarrollo y bueno ya veis que luce un nivel gráfico espectacular por lo cual parece que no han pasado los años parece y los movimientos los tiene también impresionantes el nivel de simulación también acojonante así que nada gente muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias por apoyar el canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y